Todos ustedes que desde este viernes Santa Cruz sumó 61 nuevos casos, llegando a 446 en todo el departamento. Confirmados 807 a nivel Bolivia, los fallecidos 44 y los recuperados 54. En Santa Cruz, 446 casos, fallecidos 19, recuperados 14. En La Paz, 155 casos, fallecidos 14, recuperados 13. En Cochabamba, 70 casos confirmados, 6 fallecidos, 13 recuperados. En Oruro, 65 casos, 2 fallecidos, 8 recuperados. En Pando, 12 casos confirmados, 1 fallecido y 6 recuperados. En Potosí, 21 casos confirmados, 1 fallecido. En Chukisaca, 2 casos confirmados. En Tarija, 3 casos confirmados. En el departamento del Beni, 33 casos confirmados y hay una persona fallecida.